Hola, mi nombre es Blanca Fernández, soy politóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios latinoamericanos e investigadora del grupo de trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, que forma parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hola, mi nombre es Laura García Corredor, soy doctora en Antropología Social y hago parte de la coordinación del seminario, el cual hemos denominado Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, Debates y Horizontes de Posibilidades. Nuestra propuesta busca interpretar y problematizar los sentidos y desafíos de algunas experiencias organizativas en América Latina y el Caribe que se distinguen por proponer la construcción de espacios alternativos frente a dinámicas vigentes de explotación, acumulación y discriminación. La propuesta está orientada por dos categorías de análisis que son centrales para nuestro objetivo. Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes. Estas categorías serán abordadas desde diferentes perspectivas teóricas y experiencias de movilización social y acciones colectivas. El seminario contará con la participación de docentes provenientes de distintos países de América Latina, tales como Brasil, México, Colombia y Argentina. La modalidad del seminario es virtual y les proponemos una sesión semanal con un total de 12 encuentros. Les invitamos a inscribirse y esperamos poder ver con su participación.